Eh, ¿puedo darle una vuelta? Claro. Pobrecillo. Los Servicios Coloniales Humanos y de Salud celebrarán una misa por los familiares de los fallecidos ofreciendo su pésame. ¿Alguna cosa más? Mmm, nunca digo que no a una oportunidad, pero me pregunto, ¿qué puedes haber descubierto tú en el mercado marciano que se les haya pasado a otros? Lo llamo sube, ¿no? Aumenta el rendimiento de los mineros. Tengo aquí datos que lo demuestran. Ah, interesante propuesta. Si tus datos cuadran. Pero, ¿de dónde sale la hematita? Costaría demasiado adaptar las minas en activo. Las minas de profundidad podrían ser una opción, pero están llenas de espacistas, o eso me han dicho. Y si te dijera que he despejado esas minas por un precio de... ¿Nada? Ah, ¿en serio? Vaya, vaya, qué curioso. Una fuente de recursos totalmente virgen. Cualquier empresa de minería de Sidonia mataría por echar el guante a un servicio así. Subcontrataríamos el trabajo de laboratorio y obtendríamos materiales de uno de los consorcios mineros más codiciosos. Solo en licencias... Y sería un empujón para nuestra imagen entre la población. Esta mina, reabierta gracias a la autoridad comercial marciana, es muy interesante. ¿Y qué quieres a cambio de los derechos del fármaco? Quiero que le perdonéis la deuda a Percival. ¿La deuda del doctor Walker? Considera la eliminada. Bien, entonces parece que hay trato. Toma una comisión de agente de la autoridad. Una cantidad muy razonable por un descubrimiento con semejante potencial. No me gustaría que luego sintieses que te merecías más. Nos quedamos con esa tabula antes de que cambies de idea. Ha sido un placer hacer negocios contigo. El Camp y Sidonia quieren celebrar los nueve doscientos setenta y cinco años de vida en Marte. Las colonias de Ida se enorgullecen de llamar a los ciudadanos... Ya he saldado de la deuda de Percival con la autoridad comercial. Bien hecho. Supongo que ahora viene mi parte del trato. Está en el viejo cuartel de los diablos rojos. Quedó cerrado a cal y canto cuando las CEU cancelaron la unidad. Pero le metimos a escondidas por las minas de profundidad. También te iba a advertir sobre los espacistas que hay allí abajo. Pero parece que ya te has ocupado de esa basura. Toma, el pase. Y le avisaré de que va para allí abajo. Alguien a quien debería estar muy agradecido. Vale. Cuidado con los robots. Es asombroso lo sigilosos que son. El rey fue el viejo... ¿Qué? 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 Yo, a mirar una cosa... ¿Dónde cojones está el...? A ver un momento. Ah, es aquí. 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 de minería dejaron obsoleta esta maquinaria. Sigue habiendo bastante mineral aquí abajo. Lo mismo vale la pena echar un vistazo por la zona para encontrar más. Vale. Si hubiese seguido recto me lo hubiese encontrado sin tanto trama. Vale. 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 ¡Suscríbete!